Estamos con la licenciada Fabiana Gilardoni, ella es licenciada en Educación Especial y además es coordinadora del Área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil del Hospital Materno Neonatal. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno Fabiana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estimulación temprana? Vos me dirás un poco como en los niños, en los bebés, ¿qué significa la estimulación temprana? Bueno, en realidad ahora, trabajando con un nuevo paradigma, que es el paradigma social, trabajamos más de atención temprana, si bien la estimulación temprana está dentro de la atención temprana, pero preferimos llamarle atención temprana porque es la que acompaña el desarrollo infantil de todos los niños, en su primera infancia, que abarca la edad de 0 a 5 años. Bien. ¿Por qué el término atención temprana? Porque estamos trabajando con todos los niños potencialmente de riesgo. En la estimulación temprana solamente se trabaja con niños con un riesgo establecido, ya sea porque nació con una patología o porque ha quedado con una secuela desde perinatológica, por ejemplo. Entonces, se trabajaba exclusivamente en estimulación temprana con determinadas características de niños desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, cuando hablamos de niños potencialmente de riesgo, estamos hablando de todos los niños. Antes se ponía el foco solamente en esos niños que nacían con dificultades y se dejaban de lado al mayor número o porcentaje de nacimientos de niños. Y se pudo ver que empezaron a aparecer muchos problemas en los niños, sobre todo en problemas de lenguaje, etc., a partir de los dos o tres años, cuando el niño iniciaba su etapa escolar. Entonces, creo que hoy todos los niños deberían, todos los padres deberían tener por lo menos una consulta trimestral por ahí, con un especialista en atención temprana, para que oriente con algunas pautas de crianza que van a favorecer el desarrollo bio-psicosocial de ese niño. O sea, los primeros meses de vida son claves, entonces, en este trabajo que ustedes realizan. Exactamente, porque nosotros, o sea, si vivimos como una pirámide, tenemos la base, que es la primera infancia, que va de cero, sería el momento de la gestación, hasta los cinco años. Después hay un periodo de mucha importancia, que son los mil días del bebé, que es desde el momento de la gestación, hasta los dos años. En ese periodo es donde el cerebro crece rápidamente, donde se realizan las mayores sinapsis en el cerebro, y es lo que va a determinar lo que va a ser la vida de este niño como adulto. Y tenemos un periodo sensible, que va desde el momento del nacimiento, hasta los tres primeros meses. Que ese es el periodo donde se tiene que iniciar y se tiene que conformar el vínculo de apego seguro. Perfecto. Y Fabiana, contame, en el hospital, ¿cómo es la modalidad de trabajo? Ustedes sé que trabajan de una manera interdisciplinar, desde derivaciones de neonatología, también pediatras, que vamos a decir que, o captan algo, o bien deciden mandar una consulta a ustedes. ¿Cómo trabajan en el hospital? Bueno, hay un consultorio médico de seguimiento del niño prematuro, por ejemplo, donde el médico Horacio Ojeda es el que trabaja con los niños prematuros extremos, él realiza el seguimiento, la doctora Lorona Araya hace el seguimiento de los niños prematuros tardíos, y después hay otra doctora que también hace el seguimiento de niños, por ahí que quedaron con alguna secuela perinatológica. Entonces, las derivaciones vienen de ellos, ¿no? También tenemos derivaciones que vienen del sector privado, porque esta prestación no tiene el sector privado, entonces tenemos también y recibimos a todos los que vienen, a toda la sociedad en realidad se les recibe. Y también una de nuestras actividades es trabajar en el PIM, que sería en las charlas de la preparación integral para la maternidad, trabajamos justamente este periodo sensible, ¿no? Con las mamás embarazadas en dos grupos. Hay un grupo que son de madres primerizas, pero mayores ya de edad, y con otro grupo que es con madres adolescentes. Entonces, bueno, ahí se les da, digamos, una charla sobre las pautas de crianza de esos tres primeros meses, y también se les invita a que puedan concurrir a estimulación temprana, o atención temprana, pero con un periodo de atención o de seguimiento en otros momentos. O sea, yo en el primer año trimestralmente, y en el segundo año de vida cuatrimestralmente. O sea, es importante lo que vos comentás, porque uno cuando habla de estimulación temprana, por ahí considera o cree que es solamente para niños o bebés prematuros. Claro, para bebés prematuros o solamente para niños que nacen con una patología. Inclusive había un cierto tabú escosor en los padres, cuando la doctora empezaba a derivar, le mandó estimulación. Pero, ¿por qué mi hijo va a ir a estimulación? Si mi hijo no tiene nada, porque justamente en un momento solamente se atendía al niño con discapacidad. Y hoy ya, mirando el desarrollo bio, psicosocial, sobre todo el desarrollo emocional de los niños, estamos implementando para trabajar con todos los niños. Lo que va a variar es el tipo de atención en el espacio del tiempo. Eso te iba a preguntar. En cada caso, si bien es particular, por ejemplo, con un niño sin un bebé que es prematuro, ¿cuáles son las pautas o pautas generales a seguir? Sé que hay desde ejercicios, masajes, ¿cómo podríamos...? Sí, bueno, nosotros en realidad trabajamos en atención temprana más que nada con el ejercicio mismo de la función materna. Sí, es poder dar a la mamá las pautas necesarias y que ella pueda conocer que los momentos más estimulantes de ese bebé pequeño recién nacido, ¿no? De cualquier bebé pequeño recién nacido, hay tres momentos en su vida en esos tres primeros meses que son los más estimulantes. Que son los momentos de la alimentación, el momento en que se le va a cambiar el pañal y el momento en que se lo va a bañar, porque es el momento en que el niño está despierto, que puede interactuar, que puede tener el contacto visual, donde juega mucho el sostén, ¿no es cierto?, la postura que la mamá tiene con este bebé, la palabra que es... El contacto piel con piel también. El contacto piel con piel, esta palabra que es la que ordena al mundo, nosotros somos sujetos, nos conformamos como sujetos a partir de la palabra. Entonces, esa importancia. Y un ítem muy importante que dentro de la función materna que es la doble traducción, o es lo que entender lo que este bebé me está pidiendo en cada canto. Si yo puedo entender y le devuelvo a mi hijo lo que él necesita y no otra cosa, es de esa manera como se conforma el vínculo de apego seguro. Entonces, el vínculo de apego seguro tiene mucho que ver con la palabra, con la constitución del sujeto. Exactamente, tiene que ver en esos cinco momentos, en esos tres momentos, perdón, que son el momento de la alimentación, o sea, de dar el pecho, el momento de cambiarle el pañal y el momento de bañarlo. Son los tres momentos más estimulantes. ¿Y qué es lo más estimulante que recibe el bebé? Su madre o quien cumpla la función materna en cuerpo entero. Porque es la que le va a brindar el contacto piel a piel, es la que le va a brindar un sostén seguro, la seguridad de los bebés comienza a la espalda, entonces hay que tener en cuenta cómo se lo sostiene, cómo se le protege. Además, porque el bebé estuvo dentro de la panza en flexión. A veces el bebé llora y uno no puede entender por qué llora y solamente lo que quiere es volver a esa postura de flexión para tranquilizarse. Y después, bueno, el contacto visual que se debe establecer, el bebé se conecta al mundo a través de los ojos de la mamá. Exacto. Entonces, se tiene que establecer esa mirada y tiene que ser correspondida por la mamá. Esto es lo que trabajamos por ahí con las mamás adolescentes. No celular, no novelas, no auriculares. Conectarse el momento de la lactancia que sea un momento único. Que sea único. Y también con las visitas, no porque vine, aprovechamos que doy el pecho y tomamos un mate. Claro. Porque ese momento es único para ambos. Es de ese binomio, bebé-mamá. Vos habías hablado en otras entrevistas, habías leído que el olor de la mamá es un olor que el niño, que el bebé, no solo es instintivo, sino que perdura a lo largo de toda la vida. Es el primer registro. Me parece una frase, digamos, muy simple. Sí. El olor de la mamá es el primer registro que el bebé obtiene y queda como una huella enémica, una huella en el cerebro, ¿no? En el inconsciente, digamos. En el inconsciente. Entonces, cada vez que el bebé siente el olor de su madre, el bebé se siente seguro, ¿sí? Nosotros tenemos que brindar un vínculo de apego seguro para tener adultos autónomos y seguros el día de mañana. Fabiana, ¿notás que hay más consultas desde que ustedes están, digamos, trabajando con esto de hacer una apertura hacia todos los bebés, como me decías, no solo a los prematuros? ¿Hay más información, hay más consulta de los padres también, digamos? Sí, sí, sí. Ha aumentado muchísimo, ¿no? Como que uno está más interesado también en poder ver en cómo ayudar también, ¿no? Qué hacer con el bebé, porque a veces uno por ahí peca de, bueno, hacer algún ejercicio o lo que fuera y está bueno, también es interesante que haya un asesoramiento de su parte, ¿no? Claro, ha aumentado y yo creo que también la proyección de hijo por ahí tiene otra impronta en estos momentos. Entonces uno está más preocupado porque también creo que uno se da cuenta cómo uno está avasallando la cuestión de la tecnología y quiere volver a pautas de crianzas naturales para brindar, por supuesto, lo mejor posible para un hijo. Pero también hay que tener cuidado. Claro, sí. Por eso, ¿ves? Porque esta cuestión de que todos le damos importancia a la infancia también por ahí se puede convertir en un negocio, ¿no? Y hacer tantas ofertas de cosas que no son las que el bebé necesita en determinado momento. El bebé necesita, por sobre todas las cosas, a su mamá. Necesita que su mamá le entienda y le comprenda lo que él necesita y que le devuelva eso. Necesita sentirse amado, necesita sentirse atendido. Eso es lo primero que el bebé necesita. Hay una etapa donde el bebé empieza con lo que dicen sonrisa social, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que creo que es, no sé, tres, cuatro meses. A los dos meses. Y que también se da ese vínculo con la mamá, ¿no? Le ve a la mamá y se sonríe o le escucha a la mamá, como voy a decir, empieza a visualizar un poco mejor, ¿no? Sí, en realidad para nosotros es un indicador de que el psiquismo está conformado y de que la interacción y ese vínculo de apego seguro también se está estableciendo. Porque, digamos, cuando nosotros hablamos de sonrisa social, algunos dicen, ya se ríe. Porque de noche, cuando está dormido, se ríe. En realidad, el bebé se ríe. Tomamos como la sonrisa social cuando devuelve la sonrisa al rostro de un adulto. Ah, cuando hay una interacción. Cuando hay una interacción con el adulto, cuando se conecta. Y para mirar antes de esa sonrisa social, si vos observás a un bebé tomando la teta, al bebé le habla a su mamá con la mirada. O hace una pausa y se ríe. Hace una pausa, está tomando, sí, se ríe. Y en realidad, ¿qué cosas vamos a evaluar, le digo a la mamá, desde lo que es el área de comunicación? Primero, te va a hablar con la mirada. Segundo, va a comenzar en estos tres primeros meses, ¿no? Que es el periodo sensible que al bebé le cuesta adaptarse al mundo. Segundo, va a empezar a sonreír y cerca de los tres meses, el bebé va a comenzar a responder a esa interacción con un ago, con un aju. Ajá, claro, sí. Y desde el desarrollo intelectual o desde el desarrollo de la inteligencia, lo vamos a observar desde su manito. El bebé cuando nace, 15 días, depende de cada bebé, lo primero que hace es empezar a chuparse la mano. Y lo que suele hacer el adulto, por desconocimiento, es sacarle. Porque la mano está sucia, porque piensa... O piensa también que tiene hambre, ¿no? Puede ser que no tenga hambre y que sea un hambre. También piensa que tiene hambre. Y ahí viene un problema en la comunicación. Porque la mamá que da el pecho dice, mi pecho no le llena. Entonces recurro a la mamadera, donde, digamos, en realidad, y le estoy otorgando un significado al cual el niño no está necesitando. Estoy anticipando algo y eso no es tan bueno. O sea que no hay que sacar la manito, no había que sacarla. Sí, o sea, si el bebé está tranquilo y chupa su manito y explora y se concentra, el bebé hay que dejarlo porque el bebé está haciendo eso. Se está concentrando. Está explorando. Y se está conociendo. Y se está conociendo, exactamente. Entonces, cerca, así como hay un desarrollo, digamos, en la comunicación, también con respecto a la inteligencia y a las interacciones con su mano. ¿Qué va a hacer el bebé? Primero se va a chupar la mano. Esto también es un indicador que todo está bien porque ya llega a la línea media. Después, cerca de los dos meses, se descubre la mano y mira su manito cerrada. Siempre está cerrada al principio. Siempre está cerrada. Y ya, a los tres meses, finalizando los tres meses, el bebé juega ya con su mano. La mira, la aleja, la acerca, junta sus manitos. Esa experiencia la tiene que tener repetidamente porque esa es la forma que después él va a jugar con los juguetes. O que va a empezar a agarrar. Por eso, a los cinco meses, cuando él empieza a agarrar con intención un juguete, hace lo mismo que hacía con su manito. Lleva el juguete a la boca, lo mira y lo mueve. Si no tuvo tantas experiencias con su manito, la prolongación de llevar los juguetes a la boca va a ser más extensa a lo esperado. El niño que tiene toda esta experiencia, llegado nueve, once meses, ya no lleva más nada a la boca. Explora de otra manera. Claro, o sea que es importante como de alguna manera hacer hincapié o estar atenta a las señales del bebé. Exactamente, la observación es lo que nos va a permitir comprender lo que es la mejor herramienta que tienen los padres para comprender lo que el hijo necesita. Por supuesto, como el bebé también con su manito se autorregula, llega un momento que dice, bueno, ya le tengo que llamar a mi mamá porque ya quiero la leche. Entonces empieza con su manito en la boca a llorar o a llorisquiar. Entonces ahí sí. Ya no estaba tan tranquilo como no estaba tan tranquilo. Por eso, la observación es la mejor herramienta que tienen los padres para conocer a su hijo y con esto devolver lo que ellos necesitan en cada pedido, ¿no? Y con eso conformar el vínculo de apego. Y con los bebés, Fabiana, prematuros, ya propiamente he dicho, ¿cómo se trabaja desde la parte emocional? Pero también hay que trabajar sin duda la parte motriz, ¿no es cierto? psicomotriz. Claro, pero la parte motriz están las kinesiólogas que trabajan, digamos, el seguimiento motor del niño. Este, en el consultorio de kinesiología que también contamos ahí en nuestro hospital. Bien. Este, algunos son solamente controles y bueno, hay niños que necesitan también un tratamiento, ¿no? Kinesico, de acuerdo a cómo su desarrollo. De acuerdo a cada caso. De acuerdo a cada caso, claro. Sí, cada caso es particular. Y, Fabiana, ahí hablábamos fuera de aire también de, porque siempre se hace mucho hincapié en el rol de la mamá, ¿no? Desde, bueno, que hay funciones que hoy, van a no hablar de roles que hoy en día en la actualidad fueron cambiando. Y también la importancia de la función paterna, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la función paterna es importantísima para la constitución del sujeto, porque es el papá el que entra como ley, ¿no? A separar esta cuestión simbiótica que estaba establecida entre el niño y la madre. O sea, cumple un rol importante. Pero, además, hoy el padre está más involucrado en la crianza del hijo. Y el solo hecho, las mamás ya no concurren solas a las consultas, sino que van con el padre, el padre escucha. Que tenga información también, o que sea muchas veces el sostén de la lactancia. Una publicultura nos comentaba en una entrevista anterior de que muchas veces el sostén emocional de la lactancia, o la lactancia exclusiva, estamos hablando, es el rol del padre. Exactamente, porque una mamá que está por ahí muy estresada, que por ese estrés puede ser que se le disminuya la leche, con el simple hecho de que su pareja le acarice la espalda en el momento de la lactancia, ayuda a que la mamá se relaje y pueda tener un amamantamiento más productivo con ese bebé. Además, también ahí está el contacto visual del padre. Y, de hecho, algunos padres hoy cumplen con la función materna. También hay horarios, como hablábamos, de que, bueno, se turnan, o un rato queda con mamá, un rato... Claro, por eso, si la mamá tiene que salir a trabajar, es el padre el que cumple con la función materna. ¿Qué es cumplir con la función materna? Darle un sostén seguro, tenerle contacto visual, contarle todo lo que le va a suceder, mostrarle el mundo, y poder comprender lo que necesita y darle lo que necesita ese bebé. Entonces, hoy los padres están, digamos, más involucrados en la crianza de sus hijos. Ya no es solamente el proveedor económico, como fue en un momento. La parte más tradicional. Claro, claro, sí. Fabiana, ¿es importante dentro de estos estímulos o que hacemos con los bebés, como hablabas hoy, el tema de la palabra, o sea, hablarle a los bebés, o digamos, ¿está bien eso? Claro, al bebé hay que contarle todo lo que le va a suceder. Si bien el bebé no entiende el sentido o el valor semántico de la palabra, pero al escuchar la voz de la mamá o la voz del papá, que está tranquila, el bebé se va a tranquilizar. Ejemplo, en una consulta médica, ¿no? Si la mamá le dice, te voy a sacar la ropa, el doctor te va a escuchar acá, te vamos a poner en la balanza. Obvio que el bebé semánticamente no entiende lo que es balanza, lo que es que te va a escuchar. Pero la mamá lo está acompañando y está tranquila. Entonces el bebé también se tranquiliza, porque obviamente los estados de ánimo son emocionales. Ahora, si el bebé me mira, yo tengo una cara que me estoy muriendo porque le van a poner la vacuna, digamos, el bebé dice, algo terrorífico va a pasar acá. O sea, que también es un contacto también con la mamá o el papá, estar tranquilo, ofrecerle esa tranquilidad. Claro, ofrecerle esa tranquilidad. Y además el psiquismo tiene dos tiempos, un tiempo de ver y un tiempo de escuchar. El tiempo de ver el bebé lo percibe desde los sentidos. O sea, si me sacan la ropa siento frío, siento el pinchazo, siento dolor. Pero si eso está explicado, esa idea se cierra psíquicamente. El problema es cuando por ahí no se explica. La verdad que es interesante todo esto que vos comentás, porque por ahí las mamás no estamos al tanto. O hablábamos de estimulación solo a medias prematuras y la importancia de que hoy en día se puede trabajar con todo tipo de demos. Y también que la madre reciba más información ayuda en todo sentido. Un ejemplo, ¿no? El otro día vino un nenito de un año y medio con su mamá. Estaba jugando con unas argollitas y él le decía a la mamá, chipa. Y la mamá decía, no es chipa. Chipa le decía, no es chipa. Yo le digo, mami, es lo que te está diciendo, que es parecida a la chipa que... Además él entró al consultorio comiendo a la chica. Entonces, ¿cómo esta mamá puede ayudar, porque ya por la edad, ¿no? A propiciar el juego simbólico ahí. Ah, sí, es una chipa, bueno. A ver, vamos a vender la chipa. Ah, invítame, qué rica. Claro. Hace como un juego simbólico con el bebé. Estamos iniciando el juego simbólico, ¿no? Que es representar o hacer como si con un objeto no real, ¿no? Por ejemplo, tomo el té, pero es una tacita y uno tiene líquido, ¿no? Entonces, pero eso, ¿qué hace? Eso ayuda al desarrollo de la representación mental del niño, lo que sería el desarrollo de su inteligencia. Eso que vos tocás es interesante. O sea, es importante los momentos también cuando el niño va creciendo un poco más del juego, ¿no es cierto? Por ahí, hacer hincapié hoy en día, hablábamos también con otros doctores del tema de la tecnología, ¿no? Cuando el chico, bueno, un bebé de cuatro o cinco meses ya empieza a ver incluso la pantalla, el celular, la tele. Sí, en realidad todo lo que sea tecnología está prohibido, la televisión por lo menos, está prohibido hasta los dos años y el celular hasta los cinco. Claro. Y el padre en ese momento tiene que poner el límite en el bebé en decir, esto es mío, esto es de mi trabajo, los niños juegan con estos juguetes y de esa manera también va ordenando el mundo de este niño. Yo me canso de ver... No, si el padre le ponemos un celular cuando tiene menos de un año, estamos generando... Claro, lo que pasa es que ahí, lo que estamos... a ver, la necesidad de quién se está cubriendo. Del adulto que tiene que hacer otra cosa, digamos. Que tiene que hacer otra cosa y por ahí no tiene estas indicaciones o estas pautas de crianza que pueden ayudar a que el niño se desarrolle de manera autónoma sin que alguien esté toda la hora con él. Digamos, el niño tiene que estar solo en presencia del adulto, o sea, tiene que haber un adulto observando, pero también el niño tiene que tener su espacio, tiene que encontrarse consigo mismo. De explorar, de ver qué quiere. Exactamente, primero explorarse él, explorar su cuerpo para después explorar el mundo. Pero el problema es que nosotros pensamos que tiene que haber siempre algo que me reemplace. A ver, voy a ir al lavadero y le pongo con el video. Y el niño no tiene todavía el desarrollo psíquico para entender lo que sucede ahí. Lo que sí, decía Daniel Carmel, que es un psicomotricista, que el cambio de imágenes, porque el niño se engancha con el cambio de luces porque no comprende lo que está sucediendo. Entonces ese cambio de imágenes, decía Daniel Carmel, que tiene el mismo movimiento que un péndulo. Entonces lo que hace es hipnotizar, me desconecto del mundo con esto y no me doy cuenta de lo que está pasando. O sea, no es contraproducente totalmente. Es contraproducente. El niño tiene que explorar, el niño tiene que manipular los objetos, tiene que descubrir, tiene que pensar. Y el celular, la tablet, no le permite pensar al niño. Ni mucho menos a un bebé. Yo he visto en restaurantes, en supermercados, donde le sientan al niño y llevan como un trípode y le ponen la tablet de ahí para que supuestamente el niño se tranquilice. En realidad el niño está desconectado del mundo. Está perdiendo ese momento precioso que está atravesando, que son los dos primeros años de vida. Aquí la hora, ¿no es cierto? Claro, pero además estos dos primeros años de vida, que es el momento más precioso, el momento de oro que tienen todos los niños, porque es ahí donde se duplica su tamaño cerebral, donde se realizan las mayores sinapsis neuronales. Y es la base de lo que va a ser. Entonces, él como adulto, sería el cimiento de la casa. De acuerdo al tamaño del cimiento, es como yo puedo construir una casa más grande o más chica. Es interesante, la verdad, porque es como los primeros meses o los primeros minutos incluso de vida, después pueden tener repercusión en la vida con ya un adulto, ¿no? Por eso, esto de también decir que hoy todos son potencialmente de riesgo, y no solo pensar en el prematuro, y no solo pensar en el niño que nace con una discapacidad. O sea, porque un niño puede haber nacido a término con un buen peso, pero si su contexto es desfavorable, va a tener muchas dificultades como niño y como adulto. Entre ellas, dificultades de aprendizaje. Cuando un niño no es comprendido en lo que necesita y atendido para eso, el niño empieza a entrar en un estado de estrés. Si todos los días el niño, digamos, experimenta esas situaciones de estrés, entra en un estrés tóxico. ¿Cómo se podría manifestar ese estrés en el niño? O sea, primero puede ser en retraimiento, ahí ya no hay un vínculo de apego seguro, sino que hay un vínculo de apego inseguro, y ese vínculo de apego inseguro puede ser resistente, que cuando la mamá le alza al niño para calmarle, por ahí una mamá se va un ratito y vuelve, y el niño llora, 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 o sea, se resiste a ser calmado. Y el otro es el vínculo de apego inseguro evitativo, es decir, la mamá se fue un ratito, el N se asustó porque se quedó solo, vuelve, en realidad esa prueba se hace al año y medio, y la mamá vuelve y él, y me alza y me alza, o sea, te evito, te muestro la indiferencia. Porque además, en esta clase, en este tipo de vínculo es cuando el niño ya no pide. Claro. Porque para qué voy a pedir y voy a experimentar el sufrimiento si igual no me van a obedecer. Eso es lo que hablamos también con la puricultora, de que atender a necesidades, que muchas veces por ahí a la noche, cuando el bebé todavía requiere de la mema o de la teta, y por ahí muchas veces llora, y los padres no se levantan, dicen dejarles llorar un rato, como que después ellos ya se acostuman, ¿para qué voy a llorar si no me van a dar lo que yo quiero? Claro, pero el problema es que eso quede resuelto, y eso va dejando daños en el psiquismo, ¿no? Además, al atravesar tantas situaciones de estrés, el cortisol que libera, también produce manifestaciones en el cuerpo. O sea, que hay que atender a esa necesidad. Dice, bueno, de unas investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, sobre todo en las dificultades que tenían los adultos, ¿no? Tanto en enfermedades como enfermedades físicas como mentales, y que dice, bueno, nadie te pregunta, ¿cómo estás? O sea, o ¿qué te pasa? Pero nadie te pregunta, ¿qué te pasó? En realidad, yo creo que la pregunta principal es, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó en tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Por supuesto que no vas a ver todo porque un niño no recuerda, ¿no? Pero sí de relatos de su mamá puede ser que sepa, puede ser que dice, ay, él era re llorón, él era esto, él era lo otro, y bueno. Cada uno tiene su comportamiento. Tiene su comportamiento, y cómo influye eso, ¿no? Y también por ahí no pensar que porque el bebé duerme conmigo, voy a formar un vínculo apego seguro. Al contrario, estoy formando un vínculo apego inseguro, porque cuando yo no estoy, el bebé no puede dormir. Y a veces yo me quiero ir a una fiesta y el bebé no va a dormir hasta que yo vuelva. O a veces yo quiero hacer determinadas cosas y el bebé no va a dormir. Entonces, estoy generándole más estrés de lo que el bebé, digamos, debe pasar, porque algunos estrés son buenos para la vida, ¿no? Pero le estoy generando mucho estrés. Y ahí no estoy pensando en la necesidad del niño, sino que era la mía, que yo quería sentir el cuerpo calentito de él, etc. Está más cómoda para la hora de lactancia. Claro, también más cómoda para la hora de lactancia. El bebé necesita dormir en su cunita, cuando sale de alta del hospital o del sanatorio, que se le arme un nidito. Claro, cosa que no esté tan sueltito, digamos. Claro, porque el bebé necesita, en esos tres primeros meses, el bebé necesita repetir esa experiencia que tenía dentro del útero. Entonces, sentir bordes, sentir límites, poder estar flexionado. Y eso al bebé le da tranquilidad. Esto que decías, que el bebé se despierta muchas veces a la noche para comer, a veces no solo se despierta porque tiene hambre, también se despierta porque tiene una ansiedad de separación. Claro, como el estrés por separación. Estrés por separación. Entonces, lo que él tiene que sentir ahí es seguridad. Que su mamá lo va a levantar, que se va a calmar, le va a cunar, le va a hablar hasta que él se duerma de nuevo. Una vez que se duerma, vuelve a su cuna. Y a veces, claro, se levantan y no toman la dieta o las mismas. Claro, porque solo querían regularse. Yo por ahí le digo a las mamás, cargar nafta. ¿Cuánto tiempo uno tarda en la estación de servicio? Más de 10 minutos no está. Y volver a dormir tranquilo. Claro, y volver a dormir tranquilo. Cuando el bebé se da cuenta que cada vez que él necesitó su mamá, estuvo, es un bebé reseguro. Y que va a poder tener otra forma de comunicación con su mamá. O sea, no es un bebé que va a estar toda la hora llorando. Va a llorar, se va a comunicar con su mamá cuando realmente lo necesita.